Música Ves y hablemos de nosotros seriamente Yo creo que basta ya de discutir Yo te pido si te ofrendo me perdones Y voy a hacer lo mismo yo por ti Ven, tratemos de ser felices de nuevo Que nuestros hijos vean que si es verdad Que nacieron del amor que nos tenemos Si quieres tu verás fácil será Música Dios, que ha sido fiel testigo de lo nuestro Seguro estoy que nos bendecirá Porque nadie como él ha sido tan perfecto Y él sabe que es de humanos el fallar Ven a mi lado amada mía Y no dejemos que el fuego del amor se apague Música Ven, comprende que han pasado ya los años No queda mucho tiempo por vivir Si los dos hemos tenido desengaños Y es tiempo que paremos de sufrir Música Dios, que ha sido fiel testigo de lo nuestro Seguro, seguro estoy que nos bendecirá Porque nadie como él ha sido tan perfecto Y él sabe que es de humanos el fallar Música 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 Gracias.